Hola amigos, y bienvenidos a mi show de café. Me llamo Sergio Remini y soy una persona muy afortunada. Llevo 25 años estudiando el café como empresario, turista cafetero, y viajero. He vivido en él un cuarto de siglo, pero en realidad, solo ahora se me va abriendo en toda su plenitud este increíble mundo, con sus bebidas, sus tradiciones, su profundidad y diversidad. Me he pasado casi 15 de los 25 años escribiendo mis principales libros sobre el café. Este show es a su manera una visualización de mis libros, una simbiosis de lo más interesante de mi bastante intensa vida cafetera. De cientos de países del mundo, miles de fotos y videos, gigabytes de información, he seleccionado solo lo más interesante. Lo que me gustaría compartir con ustedes, amantes y conocedores del café. En las próximas 3 horas, atravesaremos todos los continentes de la Tierra, y probaremos las 33 bebidas de café, más inusuales de nuestro planeta. Las bebidas en las que vamos a detenernos en un país u otro, es solo una excusa. Efectivamente, en cada lugar donde paremos, profundizaremos mucho más en las realidades del café, su historia, datos útiles e interesantes, relacionados con nuestra bebida preferida. Las historias sobre los países que vamos a visitar, y todas las bebidas que vamos a probar, no están inventadas, ni sacadas de internet. Todas son resultado de mis viajes por el planeta, mi vida. Y para mí, es simplemente mi visión del mundo a través del prisma de la más famosa, más sabrosa, y más predilecta bebida de la humanidad. Esta tarde les prometo enseñar un mundo de café diferente, que es más profundo, más amplio, más variado y más interesante. Les voy a contar, lo que nunca han oído ni leído en internet. Les aseguro que será un viaje entretenido, y único por los países y culturas cafeteras, con sus bebidas, sus tradiciones y leyendas. Hoy tenemos mucho trabajo, así que pónganse cómodos, relájense, y disfrutemos del camino cafetero amigos. Gracias. 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 Gracias.